Bebé tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Vamos a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar Mira Pececito Pecesito, pecesito, pecesito Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar Delfín, 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 delfín Bebe, bebe, bebe tiburon Mama tiburon, mama tiburon, mama tiburon, mama tiburon Papa tiburon, papa tiburon, papa tiburon, papa tiburon Abuela tiburon, abuela tiburon, abuela tiburon, abuela tiburon Abuelo tiburon, abuelo tiburon, abuelo tiburon, abuelo tiburon Vamos a nadar, vamos a bailar Es el final, es el final, es el final, es el final Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Denis, mi nombre es Denis Hola, Denis, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Tiffany, mi nombre es Tiffany Hola, Tiffany, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Ronaldo, mi nombre es Ronaldo Hola, Ronaldo, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Romeo, mi nombre es Romeo Hola, Romeo, hola Hola, hola, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Yo soy el padre, yo soy el padre Hola, padre, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Yo soy la madre, yo soy la madre Hola, madre, hola Hola, hola Ahora, ¿cómo te llamas? En vivo O chickens ¡Atención! Si señor Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Otro fruncido Otro fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Coanpañía! Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedo arriba Dedos arriba Otro fruncido Otro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, otro fruncido, otro fruncido, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás chuchua, 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 chuchuaua, compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, otro fruncido, otro fruncido, Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, huyo cerrado, dedos arriba, otro fruncido Otro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Lengua afuera Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau Mama tiburón Papa tiburón Papa tiburón, papa tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón ¡Vamos a cazar! ¡Mira! Pececito, 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 pececito Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar Del fin, del fin, del fin, del fin Bebe, bebe, bebe tiburon Bebe, bebe, bebe tiburon Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón Vamos a nadar, vamos a nadar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Es el final, es el final, es el final, es el final ¡Suscríbete!